¡Hola gente! Somos Sheila Mika Yerías de la Escuela Secretaria Técnica de Donzán y hoy les queremos enseñar cómo hacer pan. Estos son los ingredientes. Los ingredientes son harina, levadura, agua, sal, aceite y azúcar. Colocamos la harina y abrimos un círculo en el medio. Ponemos la levadura en pedacitos, le agregamos una cucharada de aceite y de azúcar. Luego le vamos poniendo agua salada y mezclamos hasta hacer una masa que quede blandita. Amasar 10 o 15 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabías que la levadura es un ser vivo? Es un microorganismo heterótrofo, unicelular, es decir que tiene una sola célula. Este organismo se alimenta de la harina y del azúcar. Es por eso que se reproducen y se mueven, haciendo que se lee la masa y tire gases. Bueno, así quedó nuestra masa. Ahora le damos una forma a la que cerramos. Nosotros vamos a hacer redonditos, simples. Y nada, metemos al horno por 45 minutos. Mucho cuidado con este horno. ¡Gracias!